Recién terminamos una reunión con una treintena de intendentes de las ciudades más populosas de la Argentina y donde participó también en algún momento el Presidente de la Nación para informarles a los intendentes sobre un tema que es clave para nuestro gobierno que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una es nuestro compromiso con el transporte público de pasajeros y otro nuestro compromiso con el país federal.